Noticia de último momento, se acaba de confirmar que la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, ha pasado un momentazo muy pero muy fuerte con un fotógrafo en pleno acto de casa real este mismo 31 de enero. Que difícil todo esto que le ha tocado entonces a la princesa Ana que ha tenido la obligación de suplir tanto a su hermano el rey Carlos III como a su sobrino el príncipe Guillermo y a la esposa de este Kate Middleton en momentos muy pero muy difíciles. Fíjense que por una parte el rey Carlos III paraliza la agenda para pues por supuesto pasar por un recuperatorio después de enfrentar una cirugía bastante molesta por la aplicación de algunos correctivos a su próstata trajo un agrandamiento bastante preocupante. En paralelo tenemos que la reina Camila también estaría paralizando algunos actos reales en donde ella debía participar para tratar de atender a su esposo como bueno es de lógica pienso yo. Como si no fuera poco el príncipe Guillermo también paraliza agenda en función de conseguir tiempo para atender a su esposa a quien ya muchos han comentado que quiere atender de pie a cabeza pues la considera actualmente una persona que necesita de cuidados y sobre todo de amor, de atenciones. Algo también válido, otro factor que tendría entonces a la princesa Anna contra la pared con ocupaciones es que la princesa Kate Middleton estaría también inhabilitada por algunos meses mientras termina su post-operatorio. Entonces ¿Qué trae todo esto? Bueno que la princesa Anna esté actualmente simbolizando lo que es la fuerza de la casa real inglesa pues la dama con 73 años de edad ha sido quien se ha encargado de la mayoría de esos espacios en donde los premencionados miembros de casa real inglesa no han podido asistir por las causas ya mencionadas. Es por esto que hace pocos momentos la princesa Anna habría estado en Royal Philo junto a los de la Real Academia de Ingeniería en una recepción por el décimo aniversario del premio África en la innovación en ingeniería en Prince Philip House. En este espacio en donde se buscó promover los valores y sobre todo la fuerza de muchísimos factores que a nivel de ingeniería siguen promoviendo innovaciones de primer nivel para crear procesos donde la mano de obra humana disminuya y empieza a tomar un rol también importante en la inteligencia artificial. Sin embargo no todo sucedió como se esperaba ya que luego de la recepción la princesa Anna estaba a punto de salir del recinto y es abordada por varios reporteros entre estos uno específicamente un fotógrafo de un reconocido medio internacional que le ha preguntado si era verdad que la princesa Kate Middleton atención con esto llegó a padecer alguna situación que la casa real quiere ocultar a toda costa para evitar dejar ver debilidad situación ante la cual la princesa Anna desconcertada expresa que eso es falso y pide respeto para la intimidad y la privacidad de Kate sin embargo el polémico fotógrafo empezó a sacar también un teléfono celular buscando grabar a la princesa Anna y atravesándoselo casi en el rostro un momento muy pero muy incómodo en donde se ve otra vez como algunos paparaxis bueno lanzan terribles movidas en contra de los miembros de la casa real como se ha visto en otros momentos sin embargo en esta ocasión la princesa Anna definitivamente no iba a tolerar como este hombre se sobrepasaba y furiosa había entonces pedido que se quitara del sitio lanzando manotones al aire y cuando parecía que todo se salía de control afortunadamente los de la Real Academia de Ingeniería lograron imponer el orden y paralizando la recepción del décimo aniversario del premio Áfrico a la Innovación e Ingeniería lograron entonces conservar tanto la paz como la tranquilidad en el recinto momentos muy ángidos en donde otra vez se ven algunas matrices de opinión queriendo crear cierto desconcierto sobre lo que ha pasado con la princesa Kate Middleton por lo que te pregunto que piensas, que opinas, déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios pues yo en lo particular creo que no es nada cómodo para nadie especialmente para la princesa Anna que es tan pegada, tan unida a los príncipes de Gales el tener que escuchar semejantes situaciones tan inverosímiles así que todo el apoyo a la princesa Anna y a quienes puedan ser víctimas de cualquier tipo de hostigamiento déjale entonces por favor mensaje acá abajo tanto a la princesa Anna de Inglaterra como a todas las personas que puedan ser víctimas de hostigamiento en la actualidad dejando también saber el país de donde escribes para que demostremos que el mundo entero está abocado a las buenas causas y a que la verdad siempre sea perseguida aprovecho también para enviarte un gran abrazo a la distancia cargado de mucho amor y mucho cariño y te recuerdo que sin tu presencia en este canal definitivamente seríamos un espacio vacío por eso te doy las gracias profundamente y te pido que presiones el botón rojo que dice suscribirme así como la campanita si es que uno no lo ha clickeado para que la propia plataforma te avise cuando hayan nuevos vídeos y tú los disfrutes de primera mano como te gusta y un abrazo lleno de buenas energías y de buena vibra para que tu día sea espectacular como mereces